En esta primera práctica veremos cómo se usa el diodo LED. Muy importante dispositivo para poder apreciar el efecto de los dispositivos digitales. Para esta práctica lo que trataremos de determinar es cuál es la mejor resistencia que se usa para poder energizar un diodo LED. Hay que recordar que los dispositivos digitales tienen una determinada corriente de salida. Por tanto, es importante que esta corriente siempre sea menor al valor máximo permitido. Bien, para esta práctica necesitaremos un diodo LED. Estamos utilizando una serie de resistencias, entre ellas una resistencia de 330 ohmios, que es la resistencia ideal calculada para esta práctica. Usaremos una fuente de energía a través de un convertidor de corriente continua a corriente alterna, que en este caso es un convertidor cuya salida es de 12 voltios. Para poder usar voltajes de 5 voltios, voy a usar este regulador de voltaje, que está adecuado para poder ser insertado en un tablero de proyectos, o protoboard de esta forma. Entonces ya tenemos disponible, tendríamos disponible en esta línea, el voltaje de negativo y positivo que necesitaríamos para nuestro proyecto. Entonces, este dispositivo adaptador, lo voy a conectar a mi convertidor, y procedo a energizar el dispositivo. energizando, bien, una vez energizado el circuito, procedo a ensamblar el circuito. hay que tener en cuenta la posición del LED para poder energizar. si yo colocara el LED polarizado. en forma inversa el LED no va a encender. aquí vemos el circuito de LED correctamente energizado. aquí vemos el circuito de LED correctamente energizado. por una de mayor valor, y podrán observar que la iluminación decae. a mayor resistencia, el valor de la iluminación disminuye, porque la corriente disminuye. con el valor calculado, lo que vamos a hacer es, usando un multímetro, medir el valor de voltaje en la resistencia, que ustedes pueden observar es de 2.048 voltios, y el valor en el diodo es de 2.938 voltios.